Cada vez aparece más psicólogo diciendo que no debemos usar el término personas tóxicas, porque no existen las personas tóxicas, sino personas que tienen ciertos problemas. Y llamarles tóxicos sería usar un lenguaje demasiado peyorativo o despectivo. Y bien, técnicamente, esto es cierto, no existen las personas tóxicas. Pero cuando algunas personas entran en nuestra vida pueden provocar una toxicidad muy peligrosa para tu salud. De hecho, existen personas que pueden provocarte cáncer, literalmente, entre otras muchas cosas. ¿Y cómo es esto posible? Pues muy sencillo. Cuando tú tienes una relación, se espera que esa persona asume momentos agradables a tu vida, que nos sintamos mucho más plenos, más felices, más tranquilos, más relajados. Y a nivel neuroquímico, esperamos que una relación aumente nuestros niveles de oxitocina, serotonina y otras muchas hormonas y neurotransmisores que son beneficiosos para tu salud. Nos sentimos bien con esa persona y nuestra vida es mucho mejor. Y con nuestra mente en paz, nuestro organismo funciona de forma correcta. Ahora bien, hay personas que por su forma de ser y por su forma de actuar, no son personas tóxicas per se. Pero desde que entran a tu vida, lo que hacen es aumentar tu nivel de cortisol, la hormona del estrés. Te tienen en vilo todo el tiempo, te generan todo menos tranquilidad. El estrés mantenido en tu cerebro provoca que tu cuerpo se inunde de cortisol. El cortisol daña tu microbiota y por lo tanto daña tu sistema inmunológico, alterando el funcionamiento normal de tu organismo. Hoy sabemos que si tu microbiota tiene problemas, todo tu organismo tiene problemas. Pues aunque te alimentes correctamente, si el cortisol está presente en tu organismo de forma constante y mantenida, hará que tu intestino no pueda usar los nutrientes que necesitas para mantener un equilibrio en tu organismo, pudiendo provocar una bajada en tus niveles de serotonina o pudiendo dañar tu testosterona y otros muchos procesos inflamatorios. Hoy día sabemos que un simple disgusto o una irritación puede acortarte la vida. Porque durante esa irritación nuestros niveles de cortisol están disparados y nuestro sistema inmunológico se debilita. De hecho, no sé si a alguno de vosotros le ha pasado que tras una irritación o un disgusto le sale una vejiga en el labio. Si te ha provocado una vejiga en la superficie de tu piel, imagínate los destrozos que te ha podido hacer internamente. Por suerte, una irritación provoca un pico alto de cortisol y luego se relaja. Simplemente tienes un mal día y mañana todo vuelve a sus niveles normales y no le da demasiadas vueltas al asunto, claro. Pero si estos episodios se repiten muy a menudo y no te alejas de la fuente que emite este tipo de malestar, el daño puede acabar siendo mucho mayor, pudiendo dar paso a innumerables enfermedades que no aparecerán mañana, pero podrían aparecer dentro de un año, dentro de cinco años o dentro de diez años. Incluido un crecimiento anormal de células que no deberían estar creciendo o a unas bajadas considerables de nuestros niveles de serotonina que pueden acabar desencadenando estados depresivos o ansiosos. En cuyo caso vuelven a provocar que nuestra microbiota se dañe aún más y vuelta al círculo vicioso. La asociación entre estrés y cáncer, cardiopatías y enfermedades neurodegenerativas es sorprendente. Así que es cierto que no existen personas tóxicas, pero existen personas que llenan de toxicidad nuestro organismo, literalmente, y por lo tanto no hacen nada de bien a tu salud. Es por eso que cuando me preguntan, ¿cómo sé si estoy con la persona adecuada? Solo observa cómo te sientes con esa persona. ¿Te sientes en paz o te sientes inquieto, angustiado, preocupado, cada dos por tres? Aquí es cuando algunos dicen, yo es que sufro mucho, pero es que quiero a esa persona. Pues vale, solo piensa que esa persona podría estar restándote años de vida. Incluso podría estar contribuyendo a que el día de mañana desarrolles alguna enfermedad. Y no, no compensa en absoluto. Cuando des con un capullo o con una capulla que te genera inseguridad, estrés y que te estropea la calidad del sueño, piensa que estás no con una persona tóxica, sino con una persona que te está acortando la vida y contribuyendo a un aumento de probabilidades de desarrollar algunas de las enfermedades que hemos nombrado. Así que sintiéndolo mucho, hay personas que son literalmente veneno para nuestro cuerpo. Así que no voy a quitarle la razón a lo que dicen estos psicólogos. No existen las personas tóxicas, vale, totalmente de acuerdo. Pero sí existen las personas que pueden inundar de toxicidad nuestro organismo. Si estás con una persona de este tipo y quieres dejarla de forma elegante, solo dile, cariño, no es por ti, es que tu conducta o tu simple presencia me pone los niveles de cortisol a tope. Y eso hace que mi microbiota se resienta y que mi sistema inmunológico se dañe. Así que no tomo la decisión de mandarte al carajo por mí, sino por mi salud mental, emocional y física. ¡Gracias!